Primeras opiniones antes de la presentación de Cristina Fernández en las Naciones Unidas. Fernando. Sí, ¿por qué decimos de esta presentación que va a ser la Presidenta en la sede de Naciones Unidas? Porque la invitación fue para todos los partidos políticos en el Congreso Nacional. No todos aceptaron esta invitación. El PRO declinó acompañar a la Presidenta a la sede de Nueva York. ¿Qué va a ser la Unión Cívica Radical? Lo consultamos a Ricardo Alfonsín. ¿Qué es lo que nos decía? Yo he sido invitado, no puedo, lamentablemente, pero el partido sí envía a sus representantes al Comité de Descolonización y algunos efectivamente creen que por estar en la oposición uno debería ir. Es una lógica rara porque es exactamente al revés. No tendría valor la presencia de un partido político si forma parte del oficialismo. Tiene valor la presencia de partidos de la oposición para demostrar que todos en la Argentina estamos defendiendo esta causa nacional, que hay intereses nacionales permanentes y en esto no nos diferenciamos. Más allá de todas las diferencias que podamos tener en otro sentido, a mí no me acomplejaría nada estar allí presente. Lamentablemente no puedo, pero voy a escribir una carta de agradecimiento por haberme invitado. Gracias. Gracias. Gracias.